4 de octubre de 2015 Hemos arribado a Machu Picchu Hemos subido la cuesta Y ya estamos por entrar La gente esperando 9 de la mañana Para el ingreso A esta tremenda fortaleza de China Las personas Adulpinándose A la espera de cada uno De su respectivo día Ya estamos dentro del Machu Picchu Primeros pasos Dentro de esta fortaleza Inca Las primeras imágenes Acá nuestro guía del cosmos Y vemos Las primeras tomas Por su gente Una primera vista global y general De los primeros pasos En Machu Picchu Le dicen a las personas Estamos hablando de los Incas O de la civilización Inca Para 1911 Nosotros ya supimos De la existencia De las otras ciudades Incas Pero esta fue la única Que ha permanecido hasta este año Desconocida para el mundo entero Hoy conocida como Machu Picchu Para muchos considerada Como maravilla del mundo Para comenzar con esto ¿Por qué se llama este lugar Machu Picchu? Ahora estamos en parte De esta montaña Arriba de nosotros Hay una montaña 3100 metros de altura La montaña Machu Picchu Lo vamos a ver Desde diferentes puntos Ahora La otra famosa montaña Que han visto En las fotografías postales En las revistas Si ven personas Allá en la cena Hay construcciones Incas Y hay construcciones Incas allá Que afán de ir a construir Eso allá arriba ¿Verdad? Montaña Huayna Picchu Huayna Picchu significa Montaña joven Y Machu Picchu Montaña vieja O montaña mayor El nombre original De época inca Se ha perdido en el tiempo No sabemos Cómo se llamó Esta ciudad En la época de los incas Cronistas Historiadores No han escrito Nada de este lugar No hay evidencia Escrita de Machu Picchu Por eso es que Estuvo perdida Básicamente Hasta 1911 Porque nadie Escribió nada de esto Entonces no hay evidencia Escrita Cómo sabemos Que fue construida Por los incas Quienes han hecho El City Tour Y el Valle Sagrado Aquí Las ventanas Vamos a ver Este es un depósito De alimentos Pero las ventanas Son de forma trapezoidal Las entradas Las paredes Ligeramente inclinadas Hacia adentro Tipo de arquitectura Inca imperial Fuera de eso Aquí señoras y señores Se han encontrado Más de 46 mil objetos Reportados por Vingan Restos óseos Tejidos Cerámica Brazaletes Los tupus Oprendedores Que usaban las mujeres En época de los incas Objetos de cocina Herramientas Por todo este lugar Estos objetos también Nuevamente De época inca imperial En consecuencia Se sabe que esta ciudad Fue construida por los incas Habitada por los incas Pero hoy en día Inclusive Todos O nosotros mismos Aquí hablamos O llamamos a todos incas Los incas Solo fueron 13 Algunos ya sabemos esto El inca fue el emperador El rey El que gobernaba Los incas han gobernado En Sudamérica Desde 1250 aproximadamente Hasta 1532 Cuando llegan los españoles Entonces vale decir Los últimos 300 años En Sudamérica Fue gobernado Por 13 incas Entonces el inca 13 incas gobernaron Durante los últimos 300 años Y el inca Que pudo enviar A construir Machu Picchu Tuvo que haber sido El noveno El noveno emperador El inca Pachacute Porque es el carbono 14 1450 1450 1450 Pachacute Que estaba gobernando Pachacute Que empieza a gobernar En 1438 Es recién en adelante Cuando ellos Empiezan con el expansionismo A conquistar Cada vez más grande Cada vez más pueblos Para hacer cada vez más grande Esta civilización En Europa Expertos Una mañana soleada Semi nublada Paseando Los primeros pasos Por esta fortaleza Santuario Con características incas La cuna del inca Miles De turistas 3000 se calcula Al día Visitan los distintos caminos Los distintos senderos De esta fortaleza Esta toma es brillante Los escalones Donde se sembraba Abajo el abismo Arriba las montañas Picos nevados Y los distintos caminitos Que van surcando Este santuario Estamos viendo el templo Todos observamos A la puerta del sol Amanecer diciembre 22 El sol sale De la puerta del sol O Intipunco Ya recuerdan El camino inca Que hacen los turistas Desde Yataytambo Salen a través De la puerta del sol Hacia Machu Picchu De ahí vienen Los que vienen a pie Diciembre 22 El sol sale De esta V Al amanecer Esta vez va a ingresar Bien alineada A través de la ventana Que vemos a este lado Solisticio de verano Para nosotros Ahora A este otro lado Bueno ahora está cubierto Por nubes En esta dirección Hacia la parte de arriba Hay otra V Formación natural Junio 21 Solisticio de invierno El sol sale De esta V Al amanecer Y esta vez Va a ingresar Bien alineada A través de esta otra ventana Eso es lo que hace Especial esta construcción El día Para nosotros Este es el día Más largo del año Y el día más corto del año Último junio 21 Estuvo lleno de personas Tratando de ver Han escuchado El amanecer En Machu Picchu ¿Verdad? Es por junio 21 Porque es alineación Con las construcciones incas No solo pasa acá Pasa con Tivatana A tres ventanas En Cusco Y alrededor Es lo mismo Culpa al sol En el templo del sol Una vivienda Dentro Una persona importante Tiene un amigo Ahí Porque no construyen eso Que lleva mucho tiempo Hacerla para cualquier persona La mayoría de las casas Lleva así Pregunta para todos ¿Cómo creen que eran los incas? ¿Eran altos? ¿Eran pequeños? Pequeños Excavaciones en todas partes Promedio 1,55 6 mujeres 1,50 Varones hasta 1,60 La idea de que el Inca era alto Probablemente parte A raíz de Atahualpa Cuando Francisco Pizarro Lo apresa Allí en Cajamarca Juan de Recanto Lo describe Como el indígena más alto Que había visto Garcilaso De la Vega También menciona esto Pero este señor Viene de la zona del Ecuador No es de esta parte Nunca llegó a ser A la ciudad de Cusco Podríamos decir Que llegó a ser Accidentalmente Inca Porque no desciende Directamente Del linaje real Entonces Pero Voy yo ahí en Cajamarca Límite con Ecuador Entonces señores Eso es lo que sabemos Se dice que las personas De la zona De la parte norte Tendencia a ser gente alta Pero eso es todo Lo que se sabe Hasta ahora Atrás dejamos Este templo de un sol Y sigue la procesión Hacia la casa del Inca Señores Aquí vemos La primera fuente De agua Así ingresa El agua Machu Picchu De ahí vemos La distribución Las personas abajo Y aparte de ellos Los actividades Sí Intrincado caminito Todo piedra Construcciones magníficas Estrechos Muy estrechos Senderitos Escalones Para que Tengamos una idea De los infinitos caminos Y las construcciones Casa de Inca La Navidad es a otra Y la Tampo La de aquí Entonces El interior fue revestido De todas las casas O viviendas con arcilla Estas no son ventanas Fueron utilizadas Como repisas Para poner objetos Si estas hubiesen sido Ventanas Cuanto frío Había durante la noche La única construcción Con un baño privado Hay en el interior En realidad Es una ducha Hay un veranje Que está yendo Hacia el surjuelo No sabemos donde sale Precisamente Todo el agua Es la lluvia Hoy en día Pero debe ser En algún lugar Allá abajo Entonces La puerta es mucho más alta No quiere decir Que esta persona Era alta Esto representa Grandeza Magnificencia De este personaje Pero el Inca vivía En Cusco Cusco fue de lejos La ciudad más grande En esta civilización En extensión Por eso vemos Las calles estrechas En Cusco Porque está Sobre los mismos Cimientos De época Inca Entonces Todo eso El Inca vivía ahí Entonces Ocasionalmente Iba a todos los lugares En todo caso Esto habría sido La vivienda De la persona Del Curaca O del que administraba Machu Picchu O la persona Más importante Definitivamente Vivía aquí Porque no hay otra opción No tenemos otra opción Entonces La única Con un baño privado La cama mucho más grande En este lado ¿Ok señores? Observando este pasaje De ascenso Muy finito Muy estrecho Podemos A subir en segundos más Un pequeño descanso Un vallecito Y esta Notable la imagen Por allá Los caminitos Donde estuvimos Hace pocos minutos De fondo La montaña Con las nubes Que parecen nieves Entonces son nubes Que ahí Se juntan Comultan Por el pico de la montaña